Bien, pues ya hemos visto esa perspectiva, ya os he dado toda la información respecto a la barrera para que podáis subirla con la Barrier Tracker, vamos a ir a la siguiente barrera. La siguiente barrera es esta. Bueno, vamos a acercarnos con el Street View. Es como cuando vamos en campo, que vamos recorriendo la zona. Mirad, aquí tenemos ya unos elementos que nos pueden hacer pensar que aquí hay algo, hay una pequeña construcción que puede ser de un canal. De hecho, es que esto es una derivación de canal. Aquí tenéis la siguiente barrera. Tenéis una serie de elementos, esto era un canal, es un canal de derivación para una pistifactoria que había aguas abajo. Aquí se ve mejor la barrera, veis la lámina de agua, aquí parece que tiene más agua, veis el tipo de azud que es, con un vertedero, ¿de acuerdo? Y aquí ya se puede incluso ver o intuir que esto está descalzado, pues es que hay algo que no está del todo bien. Bueno, pues visto esto, vamos a ver las características de la barrera. Como podéis ver, aquí hay tres registros, el primero ya lo hemos visto y tenemos dos registros más. Os voy a enseñar la diferencia entre esos dos registros. Bien, la diferencia es que el primer registro lo hicimos en mayo del 2018 y solamente teníamos la opción de rellenar los campos para un nivel principiante. Y el segundo registro lo hicimos pocos meses después y ya pudimos rellenar mucha más información. Bueno, como realmente este curso es para principiantes, pues vamos a ver los datos, la información para un nivel principiante. Se trata de un azud con una altura entre 1 y 2 metros, no está en uso y ocupa todo el cauce. Lo veis ahí, este es el cauce y el muro de esta barrera va de un extremo al otro. Os voy a contar brevemente qué significa esto. Esto es un resumen que deriva de la otra de las herramientas que es el Photo Classification Tool, la herramienta de clasificación de fotos, que es esta. Bien, pues cuando van saliendo las diferentes fotos de las barreras que vamos subiendo, los usuarios, cualquier persona, vosotros también podéis participar si queréis, vais diciendo, vais respondiendo a las preguntas. Pues, ¿qué tipo de barrera consideras que es? Bueno, pues aquí una persona pensó que era una presa y otra persona pensó que era otro tipo de barrera. Si se extiende o no se extiende por todo el cauce y si tiene o no tiene, paso para peces. Bueno, pues estos son las veces que se han respondido preguntas relativas a esta barrera. 1, 2, 3 y 4 veces. Hay barreras en las que se ha respondido 20 veces porque te va saliendo el resultado y entonces aquí podemos ver la validez de estos datos que nosotros hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Si consultáis barreras que tienen esta información, así podéis entender qué significan estos gráficos. Os voy a enseñar esta herramienta. Aquí tenemos el portal de ciencia ciudadana, el mapa y aquí está la herramienta de clasificación de fotos. Entonces, como veis aquí, te va haciendo, bueno, aquí te lo explica, te pregunta, ¿hay un paso para peces? Bueno, pues, por ejemplo, en esta imagen no se ve. Como no se ve, no podemos decir si hay o no hay. Pues le decimos, no estamos seguros. Y aquí te viene, veis, es el mismo gráfico. Pasáis a la siguiente barrera y te va presentando diferentes fotos, ¿veis? Y vosotros vais respondiendo qué tipo de barrera es y ayudáis a que esta información se vaya apareciendo en este punto. De esta forma, cualquier persona que consulte esta información puede saber cuáles son las respuestas de otros usuarios respecto a esta barrera. Y puede interpretar y puede mejorar la interpretación de esta información que se ha subido con la herramienta de ciencia ciudadana, porque hay mucha gente participando. Hay gente que realmente no sabe de barreras, pero igualmente está viendo que hay algo ahí que es extraño. Bueno, pues, así personas que tienen más información pueden ayudar a mejorar la información disponible y así unos complementamos la información de otros. Bueno, pues, visto esto, os queremos mostrar las imágenes de lo que grabamos el año en el que hicimos ese registro. Entonces, nosotros, en lo que es, esta es la página de Ríos Convido, en el proyecto AMBER, en la sección de recursos AMBER, hemos recogido la información que consideramos que es como más relevante para a nivel nacional, ¿no?, para España. Está la Barrier Tracker, un par de herramientas más que hemos utilizado durante el proyecto, algunas presentaciones. Y luego tenemos aquí colgados una serie de vídeos donde nosotros explicamos cuál es la problemática de las barreras o explicamos una barrera en concreto o la diferencia entre una barrera y otra, ¿vale? Os vamos a mandar este enlace que este vídeo recoge la información de una de las barreras que hemos visto en esta práctica y este otro. Pero, bueno, aquí simplemente mostraros, pues, que tenemos información sobre una presa, sobre otra presa que hay en el río Barbellido y contamos, pues, toda la información sobre hidroeléctricas. No lo sé, si es que tenemos un montón de vídeos donde estamos intentando explicar y utilizamos para difundir, pues, toda la problemática y aquí los tenéis disponibles o bien los tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube.